www.radioporlap.com www.radioporlap.com ¿Qué tal amigos de Radio Teens Puebla? Yo soy Elison Tapia y el día de hoy nos encontramos en el Teatro Tepeyac que estamos celebrando el 30 aniversario de Mario Gorosieta y pues aquí verán muchas coreografías, muchos niños que son los que van a bailar bueno, muchos y pues, ¿qué les parece si vamos a ver lo que sucedió? Cada noche amanece el país En el día en que todo murió Como un sueño de loco sin ti La voz de tu forma se arregló de ti Hablado, sorprendido, escogiendo El obueca, volviendo y el bonito Por el mar lo vencía La luz de tu forma se arregló de ti Siempre contigo Siempre, siempre Siempre contigo Siempre, siempre Siempre, siempre 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 Como un gallán A los segundores Me fascina ¿Qué le ocurren mis besitas? ¿Qué le ocurren mis besitas? A su manera tal, ay si lo quieran, y yo quiero ser A quien admiro, respeto y quiero muchísimo Y pues teníamos que estar presentes Sin duda alguna porque Él es un estandarte muy importante La danza en México, la sigue defendiendo La sigue peleando, la sigue luchando Y yo creo que eso es muy importante A México hay que dar de todo el corazón y más al talento mexicano Así que gracias Mario Por esta gran oportunidad de estar aquí contigo Yo creo que lo único que queda Es seguir echando todo el bofe Seguir luchando, seguir amando lo que hacemos La danza, que Dios te bendiga mucho Y pues ahora sí, a bailar Para eso venimos Gracias Marito Felicidades ¡Gracias! 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 ¿Quieren de pasta? ¿De crema? Mira qué chévere, son buenas letritas. ¿Quieren hacer sopa de letras? ¡Sí! Pues vengan a ayudar. ¡Bien! Acérquense muchachos, les voy a hacer un trato. Vamos a empezar. ¿Quién va a fascinar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Y yo también! Pues una rica sopa, nos vamos a guisar. Vamos sirviéndola de una vez. La sopa está linda, ¡vamos a aprender! La sopa de letras jugando en un tazón. Mueve, la cambia, la forma, no la suena. Escribe lo que quieras y canta esta canción. La sopa de letras tiene ya un sabor. La sopa de letras tiene ya gran sabor. ¡Un gran sabor! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! El bajo cargo de con león. La batería tico el chango toco. En la guitarra el gopodrino es el rey. Pepe y güero ya no va a adelantar. Ruth la jirafa como nunca cantó. Y todos juntos se pusieron a bailar Me hicieron sin parar, cuando tú también te divertirás Pues sin parar bailarás, un día a brincar, ya no es terminar Si esto comienza como irá, termina Canta el su-su-su, canta el su-su-su, baila el su-su-su-su, brinca el su-su-su Comienza como irá, termina Si tú quieres saber los colores que nos da, toda la naturaleza y te los quiere regalar Porque mientras la cuidemos su color conservará, y entre más cosas observes, más colores no serán Canta, verde, rojo, negro, azul, y donde existirán todos los colores, colores Y con un árbol que se suave cruz, el cielo y todo el mar Todos los colores, colores A ver niños y niñas Vamos a jugar a descubrir bien los colores que aparecen en las aves, animales y los bosques Mientras todos nos cuidemos sus colores milveremos, por lo tanto ya empecemos a ver verde Verde es un perico, la danfija camaleón, en tu canta viene rojo, amarillo y vermellón Amarillo es un dorado Y dorado es un león Si tú quieres saber los colores que nos da, toda la naturaleza y te los quiere regalar Porque mientras la cuidemos su color conservará, y entre más cosas observes, más colores no serán Canta, verde, rojo, negro, azul, y donde existirán todos los colores, colores Y con un árbol que se suave cruz, el cielo y todo el mar Todos los colores, colores La tierra es nuestra y sus colores mil, tenemos que cuidar todos los colores, colores Granja, verde, rojo, amarillo, vermellón Morado, blanco, rosa, negro, azul, castro y chelón Magenta, lila, rosa, plata, guía y martín Cada obra, oro, álvaro, esmeralda y cartín ¡Eeeh! ¡Vamos a la obra! Y recuerden que tenemos un compromiso ¡El club de nadie! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases que a descansar ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, no es que no nos guste estudiar Es divertirse, hacer, enseñar ¡Sígueme hasta el final! ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases que a descansar ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, no es que no nos guste estudiar ¡Hey, hey, hey! Informaremos, siempre amigos y a vos de paz ¡Seis, seis, seis, nos divertiremos, siempre amigos y a vos de paz ¡Oh, oh, oh! Estamos felices, ya no hay clases que a descansar ¡Oh, oh, oh! Adiós a la escuela, no es que no nos guste estudiar ¡Beddy, sh Koran! ¡Beddy, sh Koran! ¡Beddy! Si la luz te envíe a usted Cosas que en la oscuridad Es con el poder de la imaginación Con los pies en el suelo ya Yo también vuelo igual que tú Por un cielo tan azul Que no quiero aterrizar Ganos en el balcón Si no está el amor Todo puede pasar Ganos en el balcón Rechazando la realidad Parle la costa y yo Ganos en el balcón Sin esperar Que cambié los semáforos Al beber Hoy encontraré La forma de clavarte Bien lo sientes Nunca te he cargado para dos La noche va mucho mejor Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tus ojos de miel y tu mal y la piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti hasta el final Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tu forma de ser Del dolor de tu piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Sin mi lugar Toqué la luna gracias a ti Estoy tan más claro que sí No sé Ni cómo fue Sin embargo Te conquiste Tal vez Mi boca roja Igual que a ver Igual que a la salmiga también Fue quien Te trajo aquí Limpió más Que agua de abril Sin pedir Lo que todos piden en mí Y solo puedes, tú mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar parado, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar parado, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad Agua Aplausos 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 Desespera la mente, falta de amor Los ojos llenos, los bolsillos vacíos Práctica, cabana, desconexión Puedo atrás, llegó la hora de romper la vara Para orientar antenas mejor Con la red tendida, salgo a caminar por la vida Libre, letra, sin disfrazar, para el sol Esa noche se mueve Esa noche se mueve Esa noche se mueve Me muevo yo Esa noche se mueve Esa noche se mueve Esa noche se mueve Y también yo La noche se mueve Esa noche se mueve Me muevo yo Esa noche se mueve Esa noche se mueve Y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo Dudas que por hoy, pueden separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que algo está cambiando Hablando un beso en mí ¿A qué me hará para ti? ¿Qué es lo que te tenías en mí? 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 Si eres azúcar aburrido, un rato aburrido Maldito me fue como fue, solo que te pierdo Amigos, estamos con Regina, Betty, Elías, Ailín, Alexandre y Vanna Ok, ¿cómo te sientes de haber participado en esta presentación? Ay, pues estoy muy feliz, me divertí demasiado, aunque estuvo un poco cansado Pero estuvo muy divertido y todo el público estaba muy prendido Sí, la neta es que estuvo súper padre, ¿eh? ¿Qué fue lo que más te gustó de presentarte? Lo que más me gustó de presentarme fue volver a convivir con mis compañeros de Quiero Bailar Tuvimos una buena amistad entre todos desde el primer día que nos conocimos Y pues volvernos a ver aquí fue increíble Claro que sí ¿Se te hizo difícil aprenderte las coreografías? No, ok Me lo ofrecieron a mí, o sea, yo soy el, yo me veo y soy el menos aplicado de ellos porque me la paso jugando Pero esto es algo increíble, me la pasé con Mario, Mario es una persona increíble Este show fue algo espectacular, nos está llevando a muchos lugares Y claro, gracias a mis amigos que son un gran ejemplo Y pues me están llevando para muchas cosas muy grandes Ok ¿Ya te sabías algunas canciones de Faye? ¿O te hubiera gustado bailar otros temas de Faye? No, de hecho, les voy a contar una pequeña cosa Yo llegué tarde a los ensayos No, no, no No nos habíamos dado cuenta Yo me tuve que aprender varias coreografías así rapidísimo porque yo me fui de vacaciones y tuve que llegar tarde a los ensayos Pero sí, las canciones en general estuvieron súper padres, me encantaron Yo ya conocía varias, pero creo que todo estuvo súper cool La parte de Faye fue la que más me encantó Y pues creo que los disfrutamos mucho todos Claro que sí, ok ¿Qué experiencia te dejó haber participado en esta presentación? Ay, pues muchísimas, o sea, me encantó estar aquí con mis amigos Conocí muchísimas personas geniales y mi experiencia fue... No, pero Mario y así O sea, me encantó y voy a... Este recuerdo nunca se me va a olvidar Y pues estoy muy feliz Ok ¿Qué planes tienes a futuro? Eh, pues ahorita estoy en una escuela de actuación Por lo mientras estoy dedicándome a la actuación, al canto y al baile No pienso dejarlo hasta aquí, al infinito más allá Ok, muy bien ¿Y tienen algún mensaje para el público? Pues que gracias por todo el apoyo que nos dieron aquí Y también en Quiero Bailar y estamos muy agradecidos con todos ¡Uh! Claro que sí ¿Y cuáles son sus redes sociales? Eh, a mí, en Instagram me pueden encontrar como Regina González Oficial con doble F Y en TikTok como Regi González guión bajo A mí como arroba beti.mls con doble S y igual en TikTok Todos minúsculos, elías guión bajo palmillas, ahí me pueden encontrar Yo en Instagram, Aileen guión bajo Araiza Oficial Yo en Instagram soy Sanzán y en TikTok, alexandre guión bajo Sanz Mi Instagram es Ivana Valentino Campo Gómez Todo su nombre Todo mi nombre Y en TikTok, familia Ocampo Gómez Porque me quitaron mi cuenta Y pues tuvimos que hacer otra ¡Muchas gracias! ¿Cómo te sientes de presentar las coreografías? ¿Cómo me siento? Estoy muy orgulloso, muy contento y muy relajado, cansado, fastidiado ¡Ay sí! No, muy bien, muy contento La verdad es que fue una época en los 95 muy diferente a la que ustedes están viviendo los jovencitos Completamente otra historia Y entonces, como hacer ese flashback ahora y regresar al teatro La verdad es que son momentos bien, bien emotivos para toda la gente Y la verdad es que se siente muy padre Claro, ¿fue difícil la preparación? ¿De quién? ¿Mía? ¿De ellos? ¿De cuál? ¿De dónde? De todas las coreografías, de todo Son muy cansadas las coreografías de Faye Es como mucho cardio, ¿sabes? Y entonces, a los chiquitos, a los medianos y a los grandes, pues sí nos cuesta trabajo Pues sí, fueron muchos ensayos de 4 horas diarias, pero estuvo padre ¿Qué fue lo que más les gustó de presentar esta presentación? Fíjate, digo, él es Alexis, él está conmigo Y Arely se va a unir al equipo Y ellos van a bailar con los... Con todos mis artistas trabajados, con NUMBE, con Elegance ofensiva, con Flancy Pandora Y luego cuando hice una cosa que se llama Giratour Donde estaba Parchis, Timbeiriche, Menudo, MDO, ¿quién más? Las Flans, los... ¿quién más? ¿Qué más? Los Chamos Los Chamos, las Fandango Y ahora me hiciste una, me hizo coreografías Y ahora bailan con los chiquitos de Danza Libre ¡Qué padre! ¿Y qué platines tienes a futuro? Ay, pues primero ahorita ir por una hamburguesa Porque me muero de hambre o una pizza Comparte Pues sí, ¿verdad? Por dos, por tres, ¿verdad? Sí, 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 sí Comparte por cuatro Sí, a ver, ellos no sé cómo se sintieron Ahorita que bailaron las de Faye Porque no es su época Nada que ver, ni tú, además ni estabas pensada Y cómo las seguimos en sus redes sociales En sus redes sociales soy Maestro Charly con Y y una D Instagram, Facebook y YouTube A ver, Alexis Sí, yo en Instagram estoy como Alexis P. Miranda Y en Facebook como Pete Miranda Ok, sí, síganlo Yo en Instagram estoy como guión bajo La guión bajo R-E-L-Y Ay, qué complicado Es más fácil, es más fácil Muchísimas gracias Que su hijo es talentoso Que tiene talento para algo Y hay papás que creen Que creen que el chamaco es talentoso El chicle más desangilado que la chingatra Báilale, báilale, ándale A ver, hazme, ándale A toda la familia, báilale No, mamá, ándale, báilale Es el de Club de Gaby Ay, ándale, es el de Y el chamaco No, mamá ¿Por qué no quieres? Ya tengo 17 años Estamos en el funeral de mi abuelita Mamá, no voy a bailar Decían Pero es bonito Yo estuve en un reality de baile Señora A ver, por favor Con la chupita Y bailamos Nosotros nos agarraron Nomás pa'l borbo Eso es la verdad Nos metían a competir Con bailarines pro Y nosotros los patachuecas Ahí estábamos Y a la gente Y a la gente le encantaba ver Porque nosotros representábamos A esa parte de la sociedad Que no baila Pero que nos gusta bailar ¿Sí o no? Porque a todos nos gusta bailar Y antes los bailes eran bonitos Desde que uno estaba en la escuela En la primaria Que te ponían a bailar Que si La danza del venado Que la de los machetes Si no tenías dinero Tu mamá te daba dos ganchos Pero baila De mi hijo No tenía El jarabe tapatío Yo me acuerdo Mi mamá me ponía Nomás un chico de seguros Así en el pantalón negro Porque no tenía Para el de mariachi No mariachi charro ¿Verdad? De mariachi El de charro Ya estaba La muchacha Era bonito Con la paldota Colclórica No que ahorita Ya que baila No, no, no No te mueves En el culo Que es muy feo Lo que baila Se oye grosero Pero es la verdad Es bonito Ver a cadenas De baile como esta Donde bailan Cos bonitas Es arte Que si el explique El pare budé Flierre Le ve Cambré Ah chingón Eso ¿Verdad? Con el conocimiento Con la técnica Que solo Mario Puede darles Claro Por supuesto Pero no que ahora En el perreo Eso baila Las señoras Que están aquí Un poquito Ya mayorcitas Así que Gracias a Dios Siguen con nosotros Todavía piensen Así bailan Los jóvenes Las morras Tienen un bailecito El perreo Se llama Y la morrilla No es mala onda Pero se pone ahí Así Ahí nomás Y a mover No me niegues Órale El chiquicuite Órale El ganapan Órale El sin esquinas Órale El milarrugacito El sin votos El sin votos Claro que sí El que El llamamosca Señor No chingue Este es un evento De ser Que como que El llamamosca Señor No Y así se pone La morra Yo les platico Lo que vivo Soy de rancho Pero veo Ahora bailan El perreo Y la morra Le hace por acá Llega un chavo Y pues venga Nosturreno Órale Órale O sea Perreo Se llama ¿Qué culpa Tienen los pobres Perros? Digo yo La otra vez Aquí a pasear A mi perro Vimos unos chavos Bailando reggaetón Mi perro Los vio En lugar de moverles La cola Les movió La cabeza Así de Ay Dios mío Ahora mi perro Trae tres perrillas Por andarlos Viendo Bailar Tapé hueso Esta De verdad Yo soy de otra generación Yo no podría Ir a haber ido A una fiesta De esa De perreo Intenso A poca luz Duro Contra el muro Así dicen los gorros Macizo Contra el piso Lento Sobre el pavimento Así dicen Yo no podría Porque con todo respeto ¿Cómo sacas a bailar A una morra Para tenerla ahí En pinacate? ¿Qué le dices? Para tenerla ahí De a Pino Suárez ¿Qué le dices? Como sea señora No es mala onda Pero un bailecito ¿Qué le decía a uno? Si era un danzón Un chachachá Bailamos ¿Me concedes esta pieza? Así se sacaba una morra Pero para tenerla ahí Con el... Ay ¿Qué le dices? Pésalo Que te apes ¿Qué le dices? Eso no es de Dios Gracias por ese aplauso Tan miserable Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!